Una recusación de cambio radical frenó por ahora el cupo de endeudamiento radicado por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, para tratar de reactivar la economía, por lo menos aquí en la capital. Según ese partido, hay un conflicto de intereses de uno de los ponentes del proyecto. La concejal de cambio radical, Carolina Arbeláez, sorprendió al dar a conocer esta recusación contra su colega del Polo Democrático, Álvaro Argote, ponente del cupo de endeudamiento por 10,79 billones de pesos. El cupo de endeudamiento tiene más de 780 mil millones de pesos destinados para la extensión de la primera línea del metro, metro que tienen demandados los concejales del Polo Democrático y que por eso consideramos que existe un posible conflicto de intereses. La recusación impide que el cupo sea discutido y sometido a votación este martes, único día que tenía la alcaldía para sacar adelante la iniciativa. No deja de sorprender que la bancada de cambio radical que el pasado viernes se rasgaba las vestiduras para fortalecer el proceso de reactivación económica, hoy decida ponerle un palo en la rueda a la herramienta más importante de reactivación económica que tiene Bogotá, que es la financiación de su plan de desarrollo. Es la financiación a través de deuda, no para Bianca, sino para la gente que realmente lo necesita. Debe ser responsabilidad de la administración distrital los tiempos que se manejen toda vez que fueron 19 días tarde que erradicaron este proyecto en el Consejo de la Ciudad. Para sectores de la Alianza Verde, partido de gobierno, la demanda del polo contra el metro no genera ningún impedimento. Esta jugadita donde sabemos que está el señor Vargas Lleras también, pues le salió bien a ellos, pero mal a la ciudad. La administración, por su parte, busca alternativas para salvar el proyecto que sería archivado por tiempos y falta de trámite. Esto hace que sea inviable ya sacar este cupo de endeudamiento en estas sesiones ordinarias. Queda en este momento que la administración convoque sesiones extraordinarias y ellos definen el tiempo. Este dinero busca generar medio millón de empleos.